Música Este es el matutino del país por el canal 6, gracias por acompañarnos, aún nos queda bastante tiempo y vamos a aprovecharlo para conversar con uno de nuestros invitados para el día de hoy, Rosa María Así es, tenemos a Luis González, experto en geopolítica y asuntos del ámbito internacional Luis, bienvenido, gracias por acoger nuestra invitación ¿Cómo crees que debe conducirse República Dominicana ante estos acontecimientos en el ámbito internacional? Rusia, Ucrania, China, Taiwán, o sea, ¿qué tú sugieres? Bueno, primero gracias, gracias por la invitación, hermano Francis Moya, Trifolio Mis padres son unos seguidores permanentes del programa de Trifolio Gracias por el nivel de criticidad que tiene tu padre, te felicito, es un ser humano Grandioso, extraordinario Entonces tú comenzaste con una pregunta muy interesante y es precisamente cómo la República Dominicana debe reaccionar Porque de lo que se trata es precisamente proyectar el interés nacional, política exterior es eso O sea, la República Dominicana independientemente de que es parte del concierto de naciones, somos parte de la organización de Naciones Unidas No solamente parte, sino fundadores de los 50 que discutimos la carta de las Naciones Unidas Y hemos estado ahí jugando un papel en la región Pero fuera de ello, la responsabilidad de la República Dominicana en su política exterior es precisamente proyectar su interés nacional Y en ese sentido entonces, Rosa, yo creo que viendo los intereses de la República Dominicana Entonces en temas como Ucrania y Rusia, mantener la posición equidistante Lo que significa el interés nacional, por ejemplo, con respecto a Rusia En los últimos años, el turismo de mayor crecimiento que habíamos tenido hasta que se produce la operación militar especial El 24 de febrero del año 2022, era precisamente el de esa zona del mundo, de Ucrania y de Rusia Quiere decir, de mayor crecimiento Comenzamos con un vuelo semanal y ya teníamos varios vuelos a la semana Incluso todos los días venían vuelos de esa zona del planeta Lo que significa que la República Dominicana ya estaba beneficiando directamente de un país hermano Aunque lejano, que era Rusia Entonces hay que ver todos esos temas en cuanto a tomar decisiones Ahora hay un elemento que es la geopolítica Tenemos a Estados Unidos cerca de nosotros Se considera desde el punto de vista de la ubicación estratégica de la República Dominicana Que es un elemento importante que Estados Unidos quiere mantener dentro de su zona de influencia Pero que otros países como China también, dicho sea de paso Acaba de llegar el embajador, el segundo embajador de China a la República Dominicana Entonces yo creo que en síntesis es proyectar nuestro interés nacional Con cada una de las acciones de la política exterior de la República Dominicana Luis, tú que eres un especialista y que te ha dedicado casi por completo A todo el abordaje que tiene que ver con la República Popular de China ¿Cuál es la situación ahora mismo en este panorama tan confuso y difícil que se advierte Entre China y los Estados Unidos? ¿Cómo tú crees que puede terminar esa aflicción que evidentemente existe actualmente Entre la República Popular de China y los Estados Unidos A raíz de Taiwán, que los chinos dicen que forma parte de su territorio? Bueno, voy a comenzar precisamente por ahí, Francis No es que los chinos dicen, es que Taiwán es parte de... Es una de las 24 provincias de la República Popular China Recuerden ustedes, para no ir muy lejos, en la historia Cuando Chiang Kai-se sale de Nanking o Nanjing, la capital de China En ese momento, y va a la Formosa, va a una provincia de China O sea, él no va a otro lugar Y todavía ahora, en este instante, yo le planteo a usted que me está mirando Que busque la constitución de Taiwán Es la constitución de la República de China Lo que ha pasado es que hay dos formas de gobierno Que se enfrentaron a una guerra civil Ganó y proclamó la República Popular China el 1 de octubre del 49 Y los que perdieron la guerra se fueron a la isla de Formosa A tratar de recuperar un gobierno que nunca han recuperado Por eso existe el consenso del 92 Donde se reiteró que existe una sola China Y también existe una resolución, la 2758 del 25 de octubre de 1971 De la Asamblea General de la ONU Que establece entonces que la República Popular China es la única Que representa a todo el gobierno de China A todo China De manera que, por ahí, te respondo eso No es que China lo plantea, sino que es así Incluso los mismos taiwaneses lo tienen en su constitución Y hasta el año 2000, con Chen Suivian, que fue presidente No se hablaba de separatismo ni de nada Sencillamente de ver cómo recuperaban de nuevo Cómo la forma de gobierno que hay en Taiwán Es entonces la que gobierna todo China Por eso existe otro concepto, Francis Que es un país, dos sistemas Que está establecido en Hong Kong Ustedes recuerdan que Hong Kong era parte del Reino Unido Después, precisamente, de la Guerra del Opio Hasta el 1 de julio de 1997 Y a partir de ahí sigue siendo parte de China Como una región administrativa especial Con el sistema este de un país o sistema Macao también Macao está ahí, es una región administrativa especial Y es lo mismo que el territorio de China Entonces, por ahí, eso Y la crisis entre Estados Unidos y China La explica muy bien autores estadounidenses Por ejemplo, Graham Allison En el año 2017 escribió el libro Destinados a la guerra Explicando la situación entre Estados Unidos y China Con la historia Recuerden a Tucídides Que escribió sobre la guerra del Peloponeso Entonces, él explica la trampa de Tucídides Que cuando una potencia está en decadencia Entiéndase Estados Unidos ahora Y otra en ascenso Entiéndase China Entonces, la trampa es que Están destinados a la guerra Al menos Que es lo que yo espero Y es mi aspiración Y creo que es lo que se va a producir Se pongan de acuerdo Y el planeta entero Que es lo que parece que está sucediendo También entienda que eso No conduce a nada El enfrentamiento bélico entre ellos Entonces, ahora la más reciente crisis Es porque La presidenta de la isla de Taiwán La líder Tsai Ing-wen Acaba de perder Señor, hace cuatro meses De 23 provincias En unas elecciones locales Perdió De 21 Perdió 13 Incluyendo la capital Taipei ¿Sabe cuál va a ser el próximo Alcalde de Taipei? El bisnieto de Chiang Kai-shek El Ku-min-Tang Y recuerden El pasado presidente El Ku-min-Tang Que fue Main-Yu Tiene una visión De respetar El principio De una sola China Tiene una visión De respetar El consenso del 92 Y mantener el estatus quo Que es lo más conveniente Para el pueblo Taiwán Que se está tomando Que se está dejando Tomar de Estados Unidos Como precisamente Como una marioneta Como una quinta columna Para generar un conflicto Ahí Porque está en decadencia En muchos aspectos ¿Qué dice la población Taiwanesa Con respecto a ese conflicto? Hay mediciones Es muy buena pregunta La juventud En un 25% Plantea separatismo Aceptaría la posibilidad Pero es un 25% En su momento más alto En el momento De mejor condición De Taiwán Llegó al 32% Luego hay un porcentaje Que plantea Dejarlo como está Un estatus quo Que es la mayoría Y hay un porcentaje Incluso que plantea De 20-22% Que plantea La reunificación pacífica Correcto O sea No hay una posición Radical de separatismo Nunca ha superado El 50% El separatismo radical Que plantea Saín Entonces volviendo A lo que le decía Perdió las elecciones Y tuvo que renunciar Ya ella renunció Del liderazgo De su partido Y el primer ministro También Y hay elecciones El año que viene En Taiwán Que las va a ganar El Kuomintang Les anuncio aquí Que lo que va a pasar Es lo siguiente El Kuomintang Va a ganar Las elecciones Como ya comenzó A ganar Las locales Va a ganar Las presidenciales Entonces se va a retomar El diálogo A los años De Mai Yiu Un acercamiento Entre China Y Taiwán Hasta que El status quo Permita Que con el tiempo Se produzca La reunificación De la patria Luis Estamos hablando De relaciones internacionales La parte comercial Que podemos esperar A nivel de relaciones Comerciales Con China Para este año A propósito Que se habla En el largo popular En nuestro país De competencia desleal Con el mercado nacional Bueno Competencia desleal En el sentido De los chinos Que están en República Dominicana Haciendo negocios Si Y en sentido general Bueno Yo lo que Prefiero enfocarme En que Entre la República Dominicana Y la República Popular China El crecimiento Del intercambio comercial Ha sido extraordinario Estamos hablando De que después De la firma De las relaciones Hace 5 años Precisamente Ahora se van a cumplir 5 años El primero de mayo De las primeras Relaciones Ya formales Formales Exacto Las diplomáticas Hemos aumentado De más de 350% Las exportaciones De República Dominicana Claro La balanza comercial Nunca va a ser Igual Porque ni siquiera Estados Unidos El problema de Estados Unidos Es que tiene un déficit De 325 mil millones Entonces La República Dominicana Por lo menos Estamos aumentando Estamos exportando Tabaco República Dominicana El mayor exportador De cigarros puros Del planeta Y hay una cuota Importante para China Estamos exportando Frutas tropicales Entre otros productos Y eso Es importante La cooperación También Después de la firma De relaciones China Con la visita Del presidente Danilo Medina En noviembre De 2018 Se firmaron 18 puntos Entre ellos Cooperación En turismo Cooperación En varios aspectos Que se van A retomar Ahora Entonces yo creo Que eso es lo que Hay que ver Con la llegada Del segundo Embajador De la República Popular China De la República Dominicana Chen Lunin Chen Lunin Todavía no es oficial Porque tiene que presentar La carta credencial No se han formalizado Los asuntos No hay carta Credencial presentada Acaba de llegar Apenas Hace dos días Don Los trifuelos Fue el El pasado martes 11 A las 6, 7 de la noche O sea que Está llegando Luis permítame Ser belicoso En este encuentro Reciente Entre el presidente De la República Y la subsecretaria De Estado Usted sabe Que como lo dijo El maestro Hay cosas que se ven Y cosas que no se ven En la política De manera subyacente Y perdón Me no quiero ser capcioso No puedo ser Tratado Aunque sea De manera muy somera El asunto este De las relaciones La República Dominicana Con China Porque es un tema Preocupante Para los Estados Unidos Siempre se van a tratar Pero Estados Unidos Lo que tiene que ser Es consecuente Con el valor Que le está dando La República Dominicana Mientras China No solamente Envió un primer embajador Que venía de ser El subdirector Ustedes lo recuerdan A Chan Rung Que ahora está en México Y ahora acaba De enviar Otro diplomático De carrera Tenemos casi Tres años De este gobierno Y Estados Unidos No ha enviado Un embajador Lo que hace es eso Que envía Delegaciones Para trazarle Pauta A la República Dominicana Usted que es un especialista En esa materia ¿Cuáles son las razones Fundamentales A su juicio ¿Verdad? Desde su perspectiva Que realmente Esto se haya interrumpido De un momento a otro Es que Estados Unidos Tiene un modo Superando Hay una historia Usted recuerda Que envía embajadores Cuando tiene Una misión Determinada Como tiene La República Dominicana Un aliado Determinante Importante Al que no hay que Convencer Entonces Nos tiene ahora mismo En este instante Que estamos hablando Ni siquiera Es un encargado De negocios Luis ¿Y eso no pasa con China? Porque nadie da nada A cambio de nada En relaciones diplomáticas ¿Tú no crees? Si a cambio De la relación De la reciprocidad Lo que establece El artículo 2 De la Convención De Viena Sobre relaciones diplomáticas Es que las relaciones Establecen por El interés Entre las dos partes Luis ¿No crees que Esta acción De Estados Unidos Obedece Propiamente Al establecimiento De las relaciones Diplomáticas Con China? Bueno Pero si ustedes Decidieron Tener relaciones Con una nación Con la que nosotros No nos llevamos bien Pues no hay problema Sigan su camino No te pongo embajador No No por eso no Porque recuerden ustedes Que después De la firma De la relación Diplomática El primero de mayo Del año 2018 Meses después Incluso yo Yo fui testigo En ese momento Yo era El embajador Director De relaciones Con la acción Oceania El presidente Luis Sabinader Tiene sentado Tiene sentado en primera fila Nada más y nada menos Que al secretario De Estado Mike Pompeo Y el embajador De China Está por allá Que ni siquiera Nadie sabía Que estaba ahí Pero estaba ahí Pero Y luego En una entrevista Que hace un medio Que hace un medio internacional De esos pronunciamiento De China No fue regalada Llegó 50 mil Porque firmamos relaciones Y se dice Que incluso llamaron Al presidente Daniel Le dijeron Deje eso ahí No insista En su interés Ahora Con respecto a China Es bueno Que usted me haya hecho Esa pregunta ¿Con quién Tiene relaciones Diplomáticas Estados Unidos? Es con Taiwán No Desde el primero De enero De 1979 Es con China También Como 182 Estados más Es su principal Socio comercial Exactamente O sea No tenerla Sería Un error Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que ellos llaman A esto Ambigüedad Estratégica Que para mí Es una irresponsabilidad Diplomática Tener relaciones Con China Es impedir Que los demás Lo tengan Llamar la atención Porque los demás Lo hacen Pero ya está Perdiendo todos Los aliados Ahora mismo Acaba de De Honduras Dar el paso Le queda solamente Guatemala Y Paraguay Belice Y Haití Y unas pequeñas Islas Luis perdóname El pueblo chino La sociedad china En sentido general Históricamente Se ha caracterizado Por ser Un pueblo pacífico No es amante De la guerra Mucho menos En esta parte Del mundo Este no es Su escenario ideal Quizás Está por las mismas Razones De ubicación Geográfica Pero se nota Como que hay Un interés Un enfrentamiento También Militar Pero no por parte De China Pero no por China China ve la defensa Como su nombre Lo indica Como defensa O sea No es para No es para Expandirse No es para Agredir No es para Tomar territorios No China Tiene su territorio Que tiene Varias islas Entre ellas Taiwán Y Hainan También Hay una que está En el sur Que se llama Hainan Que está En la misma Latitud Que la República Dominicana En los 18 grados Latitud norte Una isla De 24 mil Kilómetros Cuadrados Que es La parte Turística De ellos Incluso Allá hay playas Y hay todo Claro No es la playa Del Caribe Las playas Nosotros Son impresionantes Y únicas En el planeta Pero Tienen una zona Turística Ahí En esa zona Tienen cinco Regiones Autónomas Entre lo que está Xinjiang Está el Tíbet Está Mongolia Interior Tienen las 24 Provincias Tienen cuatro Municipios Bajo dirección Central Que son Beijing La capital Tianjin Que está ahí mismo Al lado Chongqing Que es el mayor Municipio Del planeta Es un municipio Y tiene 82 mil Kilómetros cuadrados Y 36 millones De habitantes Y tiene también Shanghai Que es Una metrópoli O sea que todo indica Que si el pueblo chino Salta al mismo tiempo El mundo se tremece Entonces definitivamente Luis Y el pueblo indio Que desde enero De este año De un cruz trifolio Ya es El mayor poblado Del planeta India Tú estabas en la India Recientemente Acabo de llegar Ah digo O sea de paso Hay que aprovecharse Que estamos terminando El 28 De este mes de abril La embajada de India Lo va a hacer público Pero le estoy planteando aquí Va a llegar a la República Dominicana Por primera vez El canciller de la India El ministro de relaciones exteriores de India Es un hombre extraordinario James Sackler se llama Es James Sackler A inaugurar la embajada Es la primera vez Que tenemos una embajada permanente De India En la República Dominicana Porque ellos nos cubrían Desde Cuba Y a partir del pasado año 2022 Precisamente el 22 De febrero del año 2022 Dos días Antes de la Operación militar Presentó credenciales El embajador Ramo Abagani Que es el embajador de India Perdona mi ignorancia Mi ignorancia Mi desconocimiento Que lo hago público De manera significativa ¿Cuál sería el aporte De esas relaciones Para el país? En todos los órdenes De India Ajá Pero ahora mismo Uno de los que más le compra Oro a la República Dominicana El intercambio comercial Entre India y República Dominicana Es altísimo Y la farmacéutica Pregúntele al laboratorio Suet Don Jaime Suet Uno de los mayores Submitradores De medicina De esas De los genéricos Cuando tú te consigues Un mismo producto En 10 pesos Y otro en 100 Y el de 10 pesos Viene de India Con la misma calidad Y a veces Cuenta con más calidad Pero es genérico En el sentido Que no tiene una marca De esas Y eso lo tenemos De India Y pudiéramos Estar al turismo También Luis Yo también Ellos están interesados En el Ron Barceló Porque yo tuve la oportunidad Yo también visité la India Estuve así mismo Y me entrevisté Con el embajador Y Tomás Romo También No El embajador dominicano En India Es el hijo De Max Es David Un embajador De carrera Tengo que decirlo Tiene 20 años De carrera Para que la gente Entiende que a veces Como es hijo De un Hombre famoso Que ha hecho aportes A República Dominicana Un gran sociólogo Y es un funcionario Importante ahora Tiene el tema Del cambio climático Don Max Dice que incluso Fue el que Dividió la izquierda Don Max Max Sí Pero que En el ámbito Por favor Hablamos un poco De la composición Y la estructura De la colonia china En República Dominicana En los actuales momentos Realmente se está dando Un proceso De migración interesante O está creciendo De manera natural En función De los troncos De la grande familia Tradicional de China En República Dominicana Es un tema interesante Yo quiero aprovechar Para felicitar A la doctora Mukien También Que ha sido Quizá la que mejor Ha trabajado ese tema Publicó una obra Interesantísima Sobre la mujer china Recientemente Que hay que leerla De casi todos Y doña Rosa NG También Luis Doña Rosa NG Che Checo Doña Rosa Tiene El mérito De ser Nuestra representante En China Fue la que estuvo En la etapa De la negociación Fue quien recibió Al embajador Al embajador Allá Charrun Antes de venir aquí Y quien promovió Realmente La realización Del barrio chino Del barrio chino Entonces yo quiero Responderte Trifolio Con lo siguiente La colonia china Que dicho sea de paso Está organizada Ahora el presidente Se llama Darío San Que es un empresario Importante De la colonia china Ha ido creciendo En fondo y forma Y Gran parte De ese Crecimiento Es precisamente Por la generación Que está aquí No han dejado De venir La reunificación Familiar se permite Ellos lo plantean Y se permite Que sigan llegando Desde China A la república Dominicana Pero lo más importante Es De qué manera Están ellos aquí Qué están haciendo aquí Están trabajando Independientemente Usted nunca ha visto Esa comunidad En cosas negativas Han subido casos Extraordinarios Como una joven Que asesinó Un empresario chino Hace unos días Hubo Algunas situaciones Con Pero eso es lo mínimo Son excepciones Esporádicos Esporádicos La verdad Que los chinos Están trabajando En todos los sectores En el comercio Incluso En traer inversión Para la república Dominicana Hay zonas francas Importantes de China Aquí En la zona De Santiago En guerra Eso es parte Conjuntamente Con las relaciones Don Contrifoglio Y con El papel De la comunidad China Y la colonia china En la república Dominicana Reitero Organizada Que tiene su presidente Darío San Y hay también Que es importante Que se mencione Las Las cámaras de comercio Dominico China Dominico China Hay una que La preside Roberto Santana Sánchez Que fue rector De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Pero también Conoce Muy bien A China Hay otra Que la preside Almentero Hay otra Que la preside Un chino Se permite Yo conocía La de Roberto No hay varias Cámaras de comercio Luis No quisiera Que te vayas Sin que establezcas Una posición Específica Con respecto Al eventual Conflicto bélico Que se habrá De registrar Entre China Y los Estados Unidos Hay mucha evidencia Hay mucho Hay mucha movilización De armamento De los Estados Unidos Hacia esa zona De Asia Y hay una tensión Enorme En toda Asia Y en los Estados Unidos Incluso Sobre esa Actitud guerrerista Si se quiera Del presidente Joe Biden Hay una preocupación Global Es un drama Bastante serio No solamente Por lo que puede implicar Entre el conflicto De los Estados Unidos Con respecto a Taiwán y China Sino también Por la supuesta Vinculación Entre la República Popular de China Y Rusia Que está envuelta En otro conflicto De Ucrania La situación Es bastante difícil Yo quisiera Que antes de irte Nos deje un panorama Más o menos exacto Y nos pueda proyectar Lo que podría devenir En los próximos días Meses No creo que haya Suficiente tiempo Ni tranquilidad Como para esperar El venidero año A propósito De lo que tú plantabas Del proceso eleccionario En Taiwán Creo que la situación Está más álgido De lo que la estamos Percibiendo En esta zona del mundo Sí, yo quiero Comenzar por ahí Francis Lo que está sucediendo Ahora no es nuevo Desde que Se produce La El fin De la era De la República De China En Nanking Ha habido varios momentos En el 54 Ellos querían Recuperar La La El gobierno No pudieron China los detuvo Los contuvo Ahí mismo firmaron Un acuerdo Con Estados Unidos Tengo que mencionar eso Para que la gente Entienda el presente Luego en el 58 También hubo otro Enfrentamiento Entre ellos Donde la séptima flota De Estados Unidos Que está en En Japón Se movió A apoyar A Taiwán Luego en el 95 Un líder importante De Taiwán Estuvo en la universidad De Nueva York Y eso generó Otro Conflicto Que se produjo Y por eso lo estoy mencionando Para que la gente Entienda lo que está Sucediendo ahora Que se produjo Como consecuencia De ello Entonces movimientos Militares Como lo que están Pasando ahora En torno A la isla de Formosa A la isla de Taiwán En el año 2022 Recuerden ustedes Que la La presidenta De la cámara Representante Nancy Pelosi Visitó Taiwán Y eso generó También una respuesta Ahora Tsai Ing-wen Vino de nuevo Después que renunció Porque reitero Yo le dije a ustedes Que ella perdió Las elecciones Renunció No ha renunciado A la presidencia Porque no puede renunciar Tiene que esperar Terminar su periodo Pero al liderazgo Si Entonces vino por aquí Por esta zona Y se reunió En California Con Kevin McCartney Que es El actual presidente De la cámara De representantes Eso generó Que entonces China Realizara maniobras Pero ya eso Terminó Francis Hace días Ya terminó Dos días Y como respuesta De eso Estados Unidos Y Filipinas Realizaron Otras maniobras Yo creo Francis Que no se va a producir Ningún enfrentamiento Incluso Ya usted ve El liderazgo De Europa ¿Dónde está yendo El liderazgo De Europa? Está yendo A China Primero fue El presidente O el canciller Alemán Chor Luego fue El presidente Del gobierno español Pedro Sánchez Luego fue El presidente De Francia Macron Y al presidente De Francia Macron Le acompañó Úrsula Von der Leyen Ustedes saben Que es una bazooka Cuando dice De defender Sus intereses Occidentales Y ahí estaba Tranquila Escuchando a Xi Jinping Escuchando De qué manera Tenemos que seguir Fortaleciendo Los lazos De cooperación Y económicos Porque al final Reiteren Recuerden ustedes Que Política exterior Proyección Del interés Nacional Europa No puede seguir Proyectando El interés Nacional De Estados Unidos Que fue lo que Le dijo Macron Allá No le vamos A seguir En esas Aventuras De guerra A ustedes Nosotros tenemos Que ser Habló de ser Incluso una tercera Potencia O sea De que Europa Se reencuentre Consigo mismo Yo creo que Esa va a ser La tendencia Europa no puede Seguir haciendo El juego Estados Unidos Porque Cada vez que Sucede Está perjudicado Ahora mismo Revisen ustedes Este dato El grupo BRITS Brasil, Rusia, India, China Y Sudáfrica Ya superaron Al G7 O sea Lo acaban de anunciar Hace dos días En PIT Y en todo Porque ya en población Ni hablar El G7 Son 800 millones De habitantes El BRITS Tiene 3200 millones De habitantes En recursos En territorio Entonces es el BRITS Y el BRITS Ampliado Trifolio Porque ahora Arabia Saudita Irán Argentina Indonesia También van a ser Parte del BRITS O sea Lo que Le corresponde A Occidente Y lo digo aquí Con toda responsabilidad Es entender Que es tiempo De que se reencuentren De que nos encaminamos A una era Multipolar Donde no habrá Hegemón Esa es la diferencia Hay un autor Que se llama Ray Dalio Que es estadounidense O sea No es chino Ni es indio Y un estadounidense Le está diciendo Que ya se acabó La era de la hegemonía De Estados Unidos Y tiene que entender Que ellos tienen que ser Parte Y van a ser Importantes Porque hay que Reconocerlo Pero no van a ser Ya más El hegemón Que imponía ¿Por qué matan A Saddam Hussein? No es por otra cosa Es porque Saddam Hussein Había anunciado Que iba a dejar De utilizar El dólar Para su intercambio Comercial Con él Que ha sido Un anuncio De hecho Y a Gaddafi ¿Por qué también? Lo mismo Y ahora ¿Qué está sucediendo? Que ya todos estos países Están haciendo negocio En sus propias monedas O sea Usted va a ver En los próximos años Que la mitad De la economía global Va a hacer negocio Con sus propias monedas Y el dólar En decadencia De manera que Las estrategias Que está utilizando De Estados Unidos No le está dando resultados Luis Tiene que reencontrarse Europa y Estados Unidos E insertarse En ese mundo Multipolar Para luego Todos unidos Construir La comunidad De destino Compartido Luis Hay una Hay una Situación De la que no podemos Soslayarnos La situación Rusia Ucrania Que nos ha afectado Mucho Económicamente Y que probablemente Nos seguirá afectando Al mundo entero Pero Soy dominicano Y por eso Te planteo Luis ¿Cómo ves Esa situación Que se Dislumbra Si no crees Que debería El liderazgo Occidental Asumir Más protagonismo En el entendido De que Nos está afectando A nosotros Somos un paisito Pequeñito Pero igual Somos socios O sea En Occidente ¿No crees Que Occidente Debe asumir Un liderazgo Más fuerte En este sentido Tratando De mediar En esta situación Cuando Zelensky Lo que le dice A sus amigos Es Actúen Actúen O sea Defiérnanme Lo que quiere Echar leña Al fuego Volodymyr Zelensky Que es un Ya estamos En la potrimir Yo sé Un personaje De la historia Trifolio Pasó de ser Un comediante Que crea Una Una serie Que se hizo Muy famosa Era una sátira Es como que Cualquiera Aquí Cualquiera De los humoristas Dominicanos Habla con una sátira Sobre la política Dominicana Y lo proyecte Tanto Que haya Que luego Fue presidente Pero entonces Te respondo Yo sé Que estamos Terminando Si Occidente Ya está En eso Precisamente Lo que dice Macron Allá Es eso Y lo que Dijo Ola Cho Cuando visitó Beijing Por eso Que la propuesta De China De ser un Mediador Ya la están Tomando con Seriedad No descarten Que en los próximos Días Se reúnan El líder Chino Y Zelensky Y Zelensky Porque ya Tiene el visto Bueno por parte De Rusia Y de Putin Putin está dispuesto A que China Trase esa pauta De paz Yo creo Que eso se va a producir En los próximos días Porque ahí no está ganando Nadie Más que los que venden Armas Luis Relaciones dominico-haitianas No podemos Dejarte ir Sin eso De cara Yo lo que quería Preguntarle a Luis Yo subestimar Independientemente De que es verdad Que Zulenky ¿No? Era Volodymyr Zelensky Zelensky No, no, no Yo no lo estoy subestimando Fue un comediante Una figura estelar De la televisión Pero ha demostrado Liderazgo Independientemente Que ha sido Sobre la base De una complacencia Con los Estados Unidos Fundamentalmente No, claro No se puede minimizar No, no, no No lo estoy minimizando Al contrario En ese momento Es que surgen Los líderes Las circunstancias Mire, quiero Por favor Perdone mi osadía Como usted Un excelente mediador Entre República Dominicana Y la sociedad china Por favor Humildemente Como ciudadano De a pie De este país Que usted le comunique A la cúpula Dirigencial china Por favor Que este pueblo Vive muy agradecido De esa comunidad No solamente Por los aportes Significativos Que han logrado Los chinos En República Dominicana En el área agropecuaria Por ejemplo Para ponerle un caso Sino también Porque muchas veces Los chinos Se han abrazado Por las causas Más nobles De República Dominicana Definitivamente Concretamente En el 14 de junio Mucha gente No entiende Que en el 14 de junio Hay miembros Prominentes De familias chinas Que se la jugaron Para decir En buen dominicano En la lucha Tenga la bondad Comuníquele eso Al pueblo Yo quiero terminar Diciendo Chen Lunin El embajador De China En República Dominicana Le está llegando Este mensaje Usted mismo Le acaba de hablar Al embajador De China En la República Dominicana Que está viendo Este programa Rosa Muchas gracias Luis recuerda Rápidamente Tu misión Dominico haitiana No es que es un tema De más Es que ese es el tema De la República Dominicana Va a ser Lo que quiero dejar dicho Es que va a ser El tema De campaña A partir de ahora ¿Y qué tú sugieres? Va a influir Desde tu óptica No, Haití tiene primero Que ser un estado Porque no lo es O sea, no es un estado fallido De ayuda En términos de ayuda Para ser estado No, la comunidad internacional Tiene que Ocupar Haití Y reorganizar Y relanzar El papel de Estados Unidos En ese También Se ha hablado hasta De un plan Marshall Es que tienen que hacer Todo eso Pero no con palabras Sino con acciones Bueno, pues muchas gracias La comunidad no tiene que venir Necesariamente de los chinos Muchas gracias Luis No, exacto Es la comunidad internacional General Gracias Luis Por habernos acompañado Por lo menos Hablamos bastante Sobre esa problemática Que tiene que ver con China Con toda esa zona de Asia Ucrania Rusia Y la verdad es que Ha sido bastante interesante Todas tus opiniones Con respecto A esa crisis Que a mí en lo personal Me preocupa bastante Yo le doy mucho seguimiento A lo que ocurre en Rusia Ucrania Y por supuesto Lo que está ocurriendo Un amigo histórico de China Me consta Sí Sí, pero no deja de ser amigo De norteamericano No, y no también Yo también soy amigo De Estados Unidos Porque no hay que ser enemigo De Estados Unidos Para ser amigo de China Nos vemos mañana De vuelta Por el canal 6 El canal del sol A las 7 En punto Hasta entonces Muy